Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy estoy muy feliz, estoy muy agradecida de estar con todos ustedes, trayéndoles como siempre las mejores noticias con la mejor información. Amigos, hoy les traigo lo que está pasando en México con este tema de la delincuencia organizada, todas las organizaciones delictivas que cada vez son más grandes, que de verdad está la lucha entre plazas, entre que si quiere con Quintero, que si quiere acá con los de Jalisco, los de Sinaloa, Zambaga, es todo, todo, toda una historia la que se está llevando a cabo, pero lo más preocupante es que está afectando ya a la población, se está ya teniendo réplica con la gente, con las personas que menos culpa tienen, son quienes se están batallando. De verdad, yo entiendo que están cateando edificios, entiendo que están deteniendo a personas, pero esto no se ha detenido al 100% y cada vez está más fuerte, lo vemos en todas las noticias, vemos incluso un enfrentamiento, se puede observar ya en las redes sociales. Amigos, antes de pasar con la información, quiero que vayamos a ver la siguiente noticia. Amigos, ya basta de tirar el dinero en los bancos. Amigos, tienen que conocer a la financiera Prestatlan. Esta es una financiera 100% mexicana que te otorga créditos, te otorga préstamos de 2.000 a 9.000 pesos, en los cuales tú puedes pagar en modo quincenal, o sea, se acomoda a que tú puedas pagarlo según las comodidades de tu bolsillo. Amigos, te voy a dejar en el cuadro de descripción y también en el primer comentario el link para que vayas, hagas y llenes la solicitud y así de fácil podrás obtener en cuestión de días el préstamo que tú necesitas. El billullo directamente a tu bolsillo. Prestatlan, aquí sí te prestamos. Y ahora sí vayamos con lo que está pasando en Sonora, el resurgimiento de uno de los líderes delictivos más grandes de México, el señor Quintero, y el grupo de Caborca, quien ya se están disputando, Sonora a los hijos del señor Guzmán. Vamos a ver un enfrentamiento que hubo bastante fuerte como de película, como dice aquí en Twitter, y se protagonizaron policías quienes tuvieron que tirar a las llantas de la camioneta para detener su marcha, ya que esta era brindada. Vamos a ver el video, no se va a escuchar por temas de censura, pero sí quiero que observen cómo es toda esta estrategia que utilizaron los policías. Gracias. 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 y bueno pueden observar claramente cómo está literal de película cómo le tuvieron que dar a las llantas y aún así vean vean cómo está escapando ya con las llantas ponchadas sigue escapando pues bueno los delincuentes en esta camioneta de verdad es impresionante cómo los policías están actuando para poder agarrarlos esto lo que me preocupa es la gente que estaba grabando la gente que estaba ahí eso es lo que dices bueno pues es que está bien que se hagan las detenciones está bien que se lleven a cabo todas las estrategias para buscar la tranquilidad en México en Sonora que la verdad que la inseguridad está tremenda en Michoacán en Jalisco en todos lados en cada estado tiene su su delincuencia ¿no? pero lo impresionante es cómo ya lo hacen así sin importarles la gente que esté ahí vean lo peligroso que puede ser vean aquí a la señora preocupada pues dice que está pasando grabando pudieron arriesgar la vida de una persona inocente en este caso pero bueno amigos ¿a qué se va todo este tipo de que está sucediendo en Sonora? pues bueno también hubo un golpe a la FGR incineró 37.000 kilos de sustancia ilícita en Sonora dice en todo un año la Fiscalía y su delegación en Sonora han logrado la incineración de 37.150 kilogramos de diversos tipos de sustancias provenientes de incautaciones entre las que vemos aquí a continuación en pantalla la dependencia cabezada por Alejandro Gertzmanero reportó que este 31 de diciembre destruyó 3.408.045 kilogramos de sustancia en el mocillo en su mayor parte pues bueno la planta verde los estupefacientes estaban relacionados con casi 70 averiguaciones y abonan a las más de 33.7 toneladas destruidas previamente estas sustancias destruidas están relacionados con 67 carpetas de investigación por delitos contra la salud en sus distintas modalidades la sustancia fue asegurada en diversos operativos realizados en Sonora por parte de la FGR la Sedena la Guardia Nacional la CEMAR y la Policía Municipal todos trabajando en conjunto han encontrado ya hasta laboratorios han incautado a personas han detenido a líderes grandes de diferentes organizaciones delictivas han estado en constante trabajo como dije para ofrecer seguridad a México y lo cual estoy de acuerdo de hecho muchos decían es que Carla porque López Obrador dice que abrazos y que no quiere ir lucha y si es verdad lo que yo les mencionaba anteriormente es que se está buscando destruir la delincuencia pero desde lo más profundo desde la raíz por eso se está con Santiago Nieto viendo esa parte de congelar cuentas la delincuencia organizada se está viendo el cómo agarrar los laboratorios que es donde hacen estas sustancias cómo están agarrando a las cabezas de los delincuentes ¿por qué? porque es como poco a poco con una estrategia diferente utilizando ya al ejército a la CEMAR a la Marina a la Guardia Nacional a la Policía Municipal para que en conjunto crean estrategias hechas para poder detener y acabar con la delincuencia no es algo fácil no se va a lograr no creo que López Obrador lo pueda lograr la verdad es un sexenio esto es algo que se tenía que haber trabajado desde mucho tiempo atrás lo cual no sucedió porque prefirieron entrarle al negocio de la venta de sustancias así como lo hizo el señor Luna así como lo hizo Salvador Sin Fuegos es lo que sucede en México ahora que llega una persona que parece ser que sí quiere acabar con los delitos que sí quiere acabar con la inseguridad en México pues bueno le toca la parte más difícil las críticas el juzgarlo en redes sociales los medios de comunicación tradicionales claro no van a hablar de estos temas porque no conviene pero amigos hay que darnos cuenta de verdad que si se está trabajando hay que exigir más porque merecemos más sobre todo que se busque aparte de detener la inseguridad que se le ofrezca una alternativa al ciudadano para estar seguro de que ningún enfrentamiento va a afectarlo porque sí amigos si no nos hemos dado cuenta estamos en lucha desde años atrás voy a seguir viendo más información de todo esto porque se dice que quien está en Sonora es el señor Quintero tenemos acá esta otra nota donde dice que la SEMA de la Guardia Nacional aseguraron un laboratorio en Puerto Peñasco Sonora aquí podemos ver la fotografía así es como realizan las sustancias dice un laboratorio con diversos artefactos utilizados para la elaboración de presunta sustancia conocida como la que vemos aquí en pantalla fue localizado asegurado y desmantelado por elementos de la Armada en México e integrantes de la Guardia Nacional e inmediaciones del libramiento Peñasco Golfo Santa Clara en Puerto Peñasco Sonora la Secretaría de Marina informó que la localización de dicho laboratorio derivó de un patrullaje de disuasión y vigilancia efectuado por personal naval asignado a la Guardia Nacional en donde encontraron una ruta improvisada la cual presentaba indicios de tránsito vehicular por lo que el personal procedió a descender de los vehículos y efectuar el recorrido de reconocimiento vía terrestre así es como se está llevando a cabo así es como trabaja el ejército así es como trabaja la Guardia Nacional con las órdenes de un líder como Andrés Manuel López Obrador pero bueno amigos hemos llegado al final de este video no olvides dejarme en los comentarios lo que sea que opinas que a mí me encanta verlos y leerlos mi nombre es Carla Luna para la otra cara de la nación y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!